gente que es lo que hay contigo yo tengo yo tengo 500 pesos para gasolina y para comida te quiero vacíen como lo hago y te quiero vacíen para que sea para que te beba un jugo como yo lo hago vamos a beber esos malditos 500 pues y olvídate de gasolina y de comer voy a llegar a pie en casa embuste con la caiba que tú tienes lo cuento que tú tienes tú nunca llegas a ver acá tira tira ese es mi jefe vaya voy yo ahora adiós puede saber que no puede ver vamos a pues la tira mira a pues él no entiende nada de español como pueden que yo este tipo de pájaro le gustan los hombres mira todo el checha de que te está viendo desde ojo mire ese tío míralo como camina qué pájaro mira no te le pegue mucho el viejo ese de la camisa azul caña dulce al mamá caña brava y dame un gajo bebe bebe ahí a tu papá por aquí y arreglese